Tecasi 699 Ines saca por las greñas a Yailin la más viral de un salón de belleza. Yailin la más viral continúa dando de qué hablar. La artista protagoniza una polémica luego de que su pareja, el rapero estadounidense Tecasi tuvo que sacarla de un salón de belleza en Santo Domingo. Yailin se estaba maquillando en un salón cuando de repente se agruparon los fans de la chivirica en la entrada del lugar. En el video difundido en redes sociales no se explica claramente qué hicieron los fans del artista que impidió que Yailin continuara maquillándose. Tecasi tuvo que ir hasta el salón para ayudar a su novia a salir del lugar. Cuando el rapero entró al jugar, Yailin estaba escondida detrás de una pared para evitar que los fans la vean. Tecasi entró con un rostro bastante serio y se mostró sorprendido al ver los objetos de la peluquería regados por el suelo. Aunque Yailin y Tecasi han dicho en entrevistas que solo son colaboradores, sin embargo, las imágenes y videos en las redes sociales indican lo contrario, y hoy People en Español confirma que ya viven juntos. Bien reza el dicho que un clavo saca otro clavo y para prueba, ahí está Yailin. Después de terminar su relación sentimental con Anuel Doblea, padre de su hija Catleya en febrero, la cantante dominicana se mostró públicamente afligida y despechada hasta el punto que le cantó al puertorriqueño, Narcista. Tras ese sufrimiento, meses después, la cantante unió su talento con el polémico rapero Tecasi, con quien grabó el tema, Pati, en junio. Agradecido por ello, el artista de raíces mexicanas la llenó de costosos regalos. Desde entonces, el par fue inseparable, hasta el punto de que ambos cancelaron en julio su presentación en Premios Juventud, después de que no le permitieran la entrada al rapero a la isla. La historia de camaradería no paró ahí y ambos cantantes se dejaron ver juntos en todo momento y hasta Yailin compartió orgullosa que la pequeña Catleya ya convivía con su colaborador. Si están juntos, confirmó una fuente cercana a la dominicana a People en Español. Y todo indica que este no es romance cualquiera, pues los artistas decidieron dar el gran paso y ya viven juntos. Viven entre República Dominicana y Miami, finalizó la fuente. Finalmente Tecasi y Yailin abandonaron el salón y mientras se dirigían al vehículo, los fans lo seguían a una distancia muy corta. En otro video, la maquilladora que había contratado Yailin aseguró que no pudo hacer el trabajo y que estaba esperando que le indicaran a dónde tenía que ir para maquillar a la artista. Polémica de Yailin y Tecasi. Tecasi protagonizó una gran polémica hace varias semanas luego de que las autoridades dominicanas lo arrestaran durante varios días por agredir a dos productores en un estudio de grabación en un supuesto ataque de celos ya que Yailin estaba en este estudio, grabando música con el productor Diamond La Mafia. De acuerdo con la denuncia del dueño del estudio, Tecasi también habría agredido a Yailin tras un aparente ataque de celos. Ante esto, Yailin negó dicha versión y expresó su apoyo a su pareja mientras estuvo en prisión. La jueza ordenó la libertad de Tecasi con medidas restrictivas entre las que se incluye prohibición de salida del país. A pesar del amargo momento, Tecasi y Yailin continúan más juntos que nunca. De hecho, la pareja mostró videos disfrutando del mar a bordo de un yate y nadando con la hija de Yailin, Catleya. Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar que les pareció el video, no se olviden de compartirlo, las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video.